La 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 Pa' que goce Atención personal Atención gente de los caseríos A la la la, a la 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 Aquí va mi guaguancó A ustedes que son los míos A la 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 Aquí va luchadores Combatiendo la pobreza Valentía no la escombró El tiempo ha llegado ya Que nadie nos vuelva a mirar Hoy ya lo vi, hoy ya lo vi Por encima del hombro Atención personal Atención gente de los caseríos A la la la, a la 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 Aquí va mi guaguancó A ustedes que son los míos A la 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 A ustedes que son los míos Ahora son residenciales que antes eran caseríos A ustedes que son los míos Allá en Canadá en casa Doña Sita en casa A ustedes que son los míos Son, 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 son los míos A ustedes que son los míos Y yo favela, arraba el proyecto caseríos A ustedes que son los míos Una obra bonita del maestro Catalino A ustedes que son los míos Y mi gente en Panamá Casa de piedra calle en el chavillo A ustedes que son los míos Aquí viví y me crié Por los que no los míos A ustedes que son los míos Una de las flores de barrio Y del rumbón encendido A ustedes que son los míos A ustedes que son los míos A ustedes que son los míos Camina pero a poco A ustedes que son los míos La, 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 la La, 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 la La, 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 la Recordando a la hiel A ver a muchos A la gente de los caseríos Esos son los míos A gozar La, 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 la Gracias.